... ...poner en valor una nueva inversión que la Junta de Andalucía... ...estamos realizando en el municipio de Linares... ...un proyecto que, bueno, porque extrañamente... ...venía insistentemente solicitándolo en el ayuntamiento... ...en los últimos años... ...y que, bueno, no ha sido hasta principios de este año... ...cuando reactivamos el proyecto del carril bici de Linares... ...un proyecto que, bueno, pues que la verdad... ...era muy demandado por este ayuntamiento... ...y que yo creo que en menos de un año, pues es una realidad... ...en febrero cuando nos incorporamos a la consejería... ...el nuevo equipo, no había nada... ...simplemente un breve esbozo... ...y hoy pues ya estamos viendo que estamos en una fase de obra... ...bastante avanzada y también adelantaros que a final de año... ...cuminará un proyecto que es la primera fase de lo que serán... ...bueno, pues los futuros proyectos de carriles bici... ...que queremos seguir trabajando en el municipio de Linares... ...frente a otros municipios donde tenemos especialmente dificultades... ...para poder abordar este problema... ...bueno, este tipo de infraestructuras, perdón... ...aquí, bueno, pues la verdad que todos son facilidades... ...en este proyecto, bueno, pues un proyecto que de lo que se trata es... ...de poner la primera piedra del carril, un carril bici... ...que queremos que con este, la parte actual de Linares... ...la que estamos con la zona centro, ¿no?... ...en donde hay otros proyectos también planteados... ...en cuanto al que estamos visitando, como podéis ver... ...bueno, pues son unas obras en donde básicamente estamos... ...dejando una consolidación de una escollera, ampliando todo lo que es... ...el vial de acceso a Linares a través de la cabria... ...del polígono de los jarales... ...y compaginar lo que es la propia día a día... ...de los vecinos y vecinas que viven en esta calle... ...con un paseo perimetral a lo largo de... ...del, bueno, el Parque Periquito Melchor... ...comúnmente conocido, como he dicho... ...yo creo que no más allá de un mes y medio, como he dicho... ...están concluidas las obras... ...y una obra que la verdad es que está de enhorabuena, ¿no?... ...yo agradecer al Ayuntamiento... ...las facilidades que estamos teniendo para poderla acometer... ...proyecto que está incluido dentro del Plan Andaluz de la Bicicleta... ...en donde el objetivo es intentar aplicar distintos modos de... ...de movilidad sostenible en nuestras ciudades medias... ...y capitales de provincia... ...aquí en Jaén en concreto, bueno, pues estamos actuando... ...en mejorar el carril bici de V de Baeza... ...con una pasarela para evitar la conexión entre la Autovía del Olivar... ...y la A32 y aquí en el municipio de Linares... ...con esta primera fase, ¿no?... ...ya estamos plantando y trabajando en una nueva... ...en nuevas infraestructuras de este tipo aquí en el municipio... ...y que incorporaremos en el plan, en el marco comunitario FEDER 1420... ...así que por eso he dicho que este es el primer hito, ¿no?... ...estos primeros aproximadamente, yo creo que son 500 metros de actuación... ...y que vienen a embellecer una de las entradas a... ...también, que vienen a embellecer una de las entradas al municipio... ...así que, que nada, esperemos que no más allá de Navidades... ...queren concluidas unas obras que han supuesto una inversión... ...de en torno a 500.000 euros... ...y que, bueno, pues que va a mejorar ostensiblemente... ...no solamente esta entrada al municipio, sino que... ...que vamos a seguir trabajando en aplicar la nueva filosofía... ...de movilidad sostenible... ...que queremos implantar allí donde nos dejan, ¿no?... ...como sé que todo el mundo va a decir... ...vaya, ese tramo de carril bici a lo mejor es el que menos falta hace... ...no, se trata de eso... ...en primer lugar, si se analiza la obra... ...se ve que el carril bici va en la superficie... ...pero quien conozca el lugar y el paraje... ...sabe todo lo que hay debajo... ...para que se pueda hacer ahí un carril bici... ...que al mismo tiempo será un muro de contención... ...del arroyo, de las aguas, de las posibles inundaciones... ...y de las aguas que bajan ya libremente... ...por lo que es el cauce del arroyo Periquito... ...y donde se concentran todas las delimarias, por cierto... ...le da una salida a los problemas de agua de la propia avenida... ...de las propias acumulaciones de agua del eje de la avenida de Andalucía... ...y le da salida, una mejor salida por la calle Alejandro Plaza... ...precisamente al canal principal... ...se arregla toda esta parte de calle... ...que todos sabemos cómo estaba... ...y se conecta el carril bici que acababa aquí en la cabria... ...de los Jarales, de todo lo que es el polígono de la avenida de los Jarales... ...y se conecta con el futuro, o con lo que será la avenida del Pizar... ...un tramo que queda ahí, lógicamente por debajo del cruce de la carretera de Baños... ...por lo tanto es una obra de consolidación y al mismo tiempo carril bici... ...independientemente de que haya otros proyectos y otras... ...en ese sentido otras orientaciones de carril bici en la ciudad... ...pero estamos conectando largos recorridos... ...y precisamente por lo que se constituirá una gran avenida... ...de Linares también, que acabará con los límites de frontera... ...que existía, que ejercía el arroyo Periquito Mercho... ...por lo tanto, va más allá de un carril bici... ...y les puedo asegurar que la cuantía de la obra... ...lo que menos vale es el carril bici... ...es decir, esa superficie verde que es el carril y demás es lo de menos... ...todo es de bajo y a pocos, a buenos entendedores... ...con pocas palabras debería bastar ¿no?... ...proyectos de futuro, pues lo mismo tenemos que hacer... ...con el carril bici que se inicia allá abajo en Los Rubiales... ...en lo que es todo el cinturón sur... ...y que al mismo tiempo, pues que el próximo proyecto... ...que ya decía el delegado, a quien doy las gracias por esta obra... ...y por esos contenidos presupuestarios que nos solucionan problemas... ...que tenemos ahora mismo, como es la traída de... ...o lo que es la vía, el tramo ferroviario Badollano-Santana... ...y por supuesto termina el Ayuntamiento de Linares... ...más otras cuestiones relacionadas con el parque público de viviendas y demás... ...pero, como digo, agradezco a la consejería esta disponibilidad... ...porque entre otras cosas, esta obra no nos ha costado un céntimo al Ayuntamiento... ...por lo tanto, creo que es de agradecer y de reconocer... ...el próximo, como digo, lo enfocaremos por el cinturón sur... ...y el carril bici tiene que llegar al campo universitario... ...y todo el cinturón sur, hacia el Hospital de los Marqueses... ...y ir perfilando lo que es un trazado de carril bici... ...independentemente de que en el interior de la ciudad... ...se vayan acometiendo otra serie de actuaciones... ...siempre, como digo, consensuadas... ...consensuadas y de alguna manera armonizadas y coordinadas... ...con lo que es la ciudadanía, con los representantes de la ciudadanía... ...con la policía local, como es natural... ...y con los elementos de gestión de la seguridad y tráfico... ...y bueno, pero en principio, el cinturón sur debe ser... ...otra de las líneas o los próximos proyectos... ...con acceso a carril bici a la universidad... ...a las instalaciones Departidas Mariano de la Paz... ...y todo irá enfocado por esa zona... ...y aquí, pues bueno, continuaremos... ...puesto que estamos pendientes de que en el próximo quinquenio... ...pues se complemente esa avenida del Pizar... ...los futuros fondos europeos... ...y bueno, este carril bici, cuando se ejecute eso... ...pues lógicamente, ya se va ejecutando el tramo de carril bici... ...que conectará con todo lo que es el ferial y llegará pues... ...hasta la ermita y lo que es todos los recorridos mineros y demás... ...desde abajo, desde la entrada del oeste... ...desde lo que es la entrada a Linares por el polígono de los Jarales".